y bien amigos y amigas aquí está el reportaje que habíamos anunciado al inicio del programa es el rescate de los juegos tradicionales vamos a hacerlo en un colegio en los sábalos y este colegio es anexo al azul y blanco carlos valle vallecillo está con nosotros está henry martínez y está harry lópez en la cámara carlos valle vallecillo compositor hizo una canción hace tiempo y ahí menciona juegos tradicionales que te motivó carlito bueno la motivación es realmente porque hay que seguir la tradición yo recuerdo los juegos en aquel tiempo el juego del barrilete el juego de la rayuela el juego de los trompos o sea es cómo era picar la mancha antes verdad la mancha brava hacer el juego de los cambios de seco con los trompos con las morrancas con los trompos tatarate y cuántas los trompos de guayacán que se han perdido también porque ahora existen trompos de plástico y no el verdadero trompo es el de guayacán el de madera nosotros lo hacíamos de guáximo en aquel tiempo entonces rescatando esos juegos tradicionales que hace 60 70 años se jugaban en nuestro pueblo en nuestras campillas en nuestros poblados pues eso me inspiró a hacer esta canción en 1986 que la titulamos con toditito los niños con toditito los niños que viven allá en el campo quiero jugar chibolita jugar la rayuela y también jugar trompo quiero jugar chibolita jugar la rayuela y también jugar trompo tengo un amigo en mi barrio que gusta jugar conmigo jugamos a la piñata jugamos lechuza y también barrilete jugamos a la piñata jugamos lechuza y también barrilete con toditito los niños yo tengo sed de jugar vengan toditos conmigo para que juntitos alegren mi hogar con toditito los niños yo tengo sed de jugar vengan toditos conmigo para que juntitos alegren mi hogar cuando los niños del mundo todos estemos unidos haremos un mundo aparte una sola patria y un lindo jardín haremos un mundo aparte una sola patria y un lindo jardín con toditito los niños yo tengo sed de jugar vengan toditos conmigo para que juntitos alegren mi hogar con toditito los niños yo tengo sed de jugar vengan toditos conmigo para que juntitos alegren mi hogar niños de mi nicaragua hagamos una muralla seamos buenos hermanitos y unidos toditos vamos a cantar seamos buenos hermanitos y unidos toditos vamos a cantar cantemos a nuestros campos una canción de alegría cantemos a nuestros campos una canción de alegría cantemos todos juntitos y hagamos toditos un hilo de paz cantemos todos juntitos y hagamos toditos un hilo de paz con toditito los niños yo tengo sed de jugar vengan toditos conmigo para que juntitos alegren mi hogar 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 Y seguimos en este reportaje especial en el rescate de los Juegos Nicaragüenses. Nos encontramos con la profesora Asunción Ortiz y ella nos va a explicar de qué manera ha hecho para rescatar con estos niños los Juegos Tradicionales Nicaragüenses. Profesora, ¿cómo incentiva usted a los niños para que no pierdan estos juegos, estas ideas en este colegio? Bueno, verdad, nosotros como maestros tenemos la obligación de enseñarles a nuestros niños de que deben de jugar los Juegos Tradicionales, que no se pierdan porque es parte de nosotros, es nuestra tradición. Y de esa manera los muchachos se dan cuenta de que sí existen porque ahora nosotros como maestros tenemos esas cualidades como maestros, y responsabilidades que debemos de enseñarles a nuestros niños esos juegos que un tiempo nosotros también los jugamos, ¿verdad? Como tenemos Doña Ana, tenemos este Nerón Nerón, tenemos la Cebollita. Bueno, ahora les vamos a presentar el Juego del Nerón Nerón con los niños del Colegio Azul y Blanco. Este juego se conoce en todo Nicaragua. En algunos difiere en el nombre, ya que también se conoce con el nombre de Mirón Mirón. En Granada se llama a la víbora de la mar y se juega en la misma forma, pero con distintas letras. Los niños con las manos unidas y los brazos en alto forman un arco, debajo del cual pasa el resto de los jugadores que en hilera y agarrados de la cintura una de otra y cantan. ¿Con quién te vas? ¿Con las manzanas o con las papayas? ¿Con las papayas? Conmigo. Nerón Nerón, ¿dónde pasa tanta gente? La calle San Vicente, que pase el rey a ver pasar. El hijo esconde, se queda atrás, campanita de oro. Déjame pasar con todos mis hijitos. Menos el de atrás, será sandía, será melo, será tu papá que está perdido. En una tía, en una tía, en un rincón, en un rincón, en un rincón. Bueno, y aquí estamos con el juego de lápiz y cigaña. Este juego es viejísimo y lo vamos a practicar ahorita con los niños. Veamos. A ver, ahí viene lápiz. Ahí viene lápiz y cigaña, ¿con quién nos jugaremos? Con la mano cortada, con la mano cortada. Se la dientra, el rebolico, el rebolico, el rebolico. Tinti, malacatín, un perro muerto con un violín, seta, maestra, las puertas de mi padre, medio que gallera, en esta. Anda vos. Andate para allá, para allá, para allá. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Juegos tradicionales en la educación. Los niños, las niñas, ejercitan con el juego sus músculos. Coordinan sus movimientos. Mejora sus posibilidades personales. Lo ajusta al ambiente. El juego es un factor de sociabilidad. Es fuente de solidaridad humana, de ayuda mutua, de convivencia respetuosa. Son fines que persigue la educación. De esta manera, aprende que la cooperación es fundamental para vivir bien. Con el juego también se rescata la identidad tradicional. Existen juegos que nos han legado nuestros antepasados y han llegado a nosotros algunos deformados y otros intactos. En este reportaje especial hemos hecho un intento de rescatar y revivir algunos juegos. Juegos sanos, juegos sanos, juegos sanos que con nostalgia los recordamos. Todo juego tiene un interés. Y esta vez, el interés es rescatar la tradición, la identidad, por medio del juego nicaragüense. Me da rueda, que suba la cafetera, abajo la azucarera. Me gusta lavar mi ropa, a ver qué color me toca. Me gusta ser elegante, tan poco como elefante. Piña, naranja, limón, que salga el viejo panzo. Me gustó el de la chibola. A mí me gusta jugar el yaqui, el mundo al revés y el lerón, lerón con los niños. Cuando yo empecé a estudiar en las clases, los niños me enseñaron a jugar y cantar del sapo. Me gustó el juego de la chibola. ¿Qué más? El de la chibola y de los trompos. Y jugando el trompo me gané esto. Me gustó la chibola. ¿Qué más? Los trompos. A mí me gustó más el jack y el bolero. Ya estamos en la ronda final de este reportaje de los juegos tradicionales nicaragüenses, juegos infantiles en su mayoría. Te agradezco, Verónica Maciel, productora del programa y que montó prácticamente todo este escenario con los niños, las niñas y con los juegos. Bueno, te agradezco. Gracias. Bueno, Wilmore, pero te digo, este reportaje todavía está incompleto porque faltan las piñatas, faltan los juegos de pegar la cola al burro. Yo pienso que también esto lo deberíamos de introducir porque también son juegos tradicionales, juegos nicaragüenses, que todavía aquí no salieron a flote todavía, Wilmore. Es cierto, ahorita me recordás el juego del pegue corrido, ser escondido. Ser escondido, claro. Me recordás también arriba la pelota. Sí. A ver. La cebollita. La cebollita. Sacando manteca. Pimpón. En fin, hay varios. ¿Ron ron? Ron ron, sí, claro. La pirinola. La pirinola, sí. Bueno, voy a tratar de agarrar tu palabra y voy a irme a buscar a unos artesanos de las piñatas y buscarle cómo pondré la cola al burro. Bueno, aquí estamos finalizando el reportaje. Estamos aquí frente a los amigos que trabajan las piñatas. Vamos a preguntarle si trajeron el famoso burro, que le ponen la cola al burro. Pero también tenemos aquí un amigo que nos va a enseñar cómo es el juego de la tava. En este momento está trabajando, o está ya poniéndose de acuerdo con Carlos Valle Vallecillo. Están maciando cada uno diez córdoba. Aquí están. Y la tava, él la maneja a su, digamos, con su experiencia, la maneja muy bien. Vamos a ver. En este momento Carlos Vallecillo ahora tira la tava. Nada. Otro, otro tiro de la tava. Tampoco. Ah, nada, perdió. Perdió, perdió, perdió. Ahora, explíqueme, explíqueme cómo es el juego de la tava. El juego de la tava es una cosa de juego, de deporte, decir, del tiempo de antes. Ya, era de más de los campesinos. Bueno, buscaban en los patios grandes y se reunían varios, ya, decir, de alrededor de ellos, pues, o sea, los vecinos, pues. Le decían ellos, pues, vamos a jugar, vamos a jugar. ¿Por qué vamos a jugar? Dado, no, juguemos, vamos a jugar la tava. A ver, explica entonces, cuáles son los lados de la tava y cómo se gana. Cuando usted echó carne, aquí ganó, asegurando la cantidad que más dio, ya. Pero si usted, pongamos Fernando tiró y echó culo, que le llamamos aquí nosotros culo, pues, al revés, pues. Y dicen hueso. Sí, dicen hueso, pues, le dicen, nosotros decimos, pues, vulgarmente, pues, palabra campesina, pues, el culo. Echaste culo, perdiste. Ya, ya, echaste, perdiste, perdiste. Pero si la paro aquí. Si la paro a panameña, entonces va doble. Más, si damos 100 pesos, entonces son 200 pesos. Entonces, amigos, amigas, hemos revivido un juego antiguo, el juego de la tava. Como ustedes saben, este es un hueso de una vaca, de una res, y viene en el mondongo. Es como el codo. En el codo. En el codo. Y viene en el codo del animal. Hay que lijarlo un poquito para que tenga mejor posición y se pueda sentar bien. Pero este es el hueso de la tava. Este está rústico. Y está rústico. Bueno, muchas gracias. Su nombre es... Félix Julián Pilarte. Félix Julián Pilarte, de Masaya. Y he venido a buscarle el juego de piñata, el juego en el cual culminan las piñatas. El juego, péguele la cola al burro. Lo he encontrado aquí en el Mercado Oriental, en un taller artesanal de piñatas. El amigo, su nombre es... César. César. César Cipriano Aguirre Hernández. César Cipriano Aguirre Hernández. Es el coordinador, el responsable de este taller. Y lo hemos visto aquí en acción. Están con varios muchachos que están trabajando, están haciendo las piñatas. Ahora, este juego lo demandan bastante, lo buscan. Este es el que buscan porque primero le ponen la cola al burro o quiebran la piñata. Quiebran la piñata y luego sigue el burrito que le ponen la cola. Ponerle la cola al burro. Hay premios, bastantes diferentes premios. Depende del que tiene, lleva la dinámica. ¿La piñata de dónde cree usted que viene? Bueno, la piñata viene del pueblo. Porque todos los artesanos, nadie nos enseñó. Ya viene natural de uno, pues, que uno hace la piñata y se inspira para que salga mejor. Se inspira para que quede bonita, como el cliente dice. Si el cliente dice una princesa, pues una princesa. Una campana, pues una campana. Dependiendo de lo que el cliente nos pide. Dependiendo de lo que el tiempo también está. Por lo menos ahorita, con la Navidad, pues vienen las campanas, los satélites, el santo cló. Vienen todas las cosas navideñas. Hacen aquí piñata mexicana. Sí, el satélite, la campana. En otros años, pues nosotros le hemos trabajado al gobierno. Pero ahorita no nos han llamado, no nos han dicho nada, pues. ¿Ustedes le han hecho piñata al gobierno? Sí, le hemos hecho bastante. En veces, pues, nos han dado 2.000, 3.000. Hacemos santo cló, todo esto que está aquí. Oye, santo cló, campana y miles de cosas, pues, que los piden. Pero este año no nos han llamado, no nos han tomado en cuenta y eso es lo que estamos esperando. Bueno, este ha sido un reportaje especial con los juegos tradicionales. Empezamos en los sábalos con los niños del Colegio Azul y Blanco. Ahí nos enseñaron varios juegos. Nos recrearon varios juegos infantiles, tradicionales. Y ahora hemos terminado. Hemos finalizado aquí en el Mercado Oriental, en el taller de Don Cipriano, con este juego. Pégale la cola al burro. Aquí está un burrito dibujado. Esto culmina después de la piñata. Y a ellos que están trabajando con la piñata ya nos explicaron la situación que están viviendo. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias a todos. Nos vamos a ver si aprendemos a jugar la taba. Ya nos encontramos aquí un amigo en el mercado que sabe jugar la taba. Y esperen. Dentro de un momentito prosigue su programa Así es Nicaragua. Así que no nos cambien. Y sigan con nosotros en Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. ¡Gracias!